Gózala Gózala y no llegues a mi puerta No llames a mi puerta y le digo Gózala, tengo la llave puesta, ya no podrá entrar Ahora todo lo que hago pa' no pensar en ti Me tomame unos tragos y tratas de ser feliz Que contigo ya no la gozaba, java Que por ti yo ya no siento nada, nada Que me he dado cuenta que eres mala, mala Que yo me aleje de tu mirada Gózala, que la vida es una mami, gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no caminé, pero bebecita Gózala, que la vida es una mami, gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no caminé Nena déjame, porque tu ya formas parte del ayer Ahora yo llevo su nuevo amanecer En el que seguro no te vuelva a ver Tú me hiciste mucho daño y por eso no te extraño Yo no quiero estar en tu rebaño, baby Tú me hiciste bruería, dijiste que me quería Pero no te mentira, no la vuelvo a creer Gózala, que es una mami, gózala Gózala, que la vida es una mami, gózala Que da mil vueltas, que da mil vueltas Y ya no la puedes parar Gózala, que es una mami, gózala Gózala como tú sabes hacerlo No te aviré